El presidente electo se abría a pasos entre la multitud hacia su carro cuando la reportera Lorena García Ramírez hizo una pregunta que se negó a responder y entonces vino el polémico beso. Después sube al vehículo y se despide de sus seguidores. En minutos el beso de AMLO inundó las redes sociales y en una declaración telefónica al grupo Fórmula, la reportera expresó su molestia por lo sucedido. Si hay cierta molestia en mi parte, no te voy a decir que estoy así púbrica, pero si hay cierta molestia en mi parte porque finalmente hay una invasión a mi espacio vital. El beso que le dio el presidente electo a la reportera para algunos no tiene mayor relevancia, pero hay quienes consideran que cruzó una línea muy delgada que debería respetarse entre comunicadores y políticos. No somos corazoncitos, somos reporteras y merecemos el respeto que merecemos por el trabajo que hacemos. Si le van a decir corazoncitos, pues que sean reporteros y reporteras, ¿no? ¿Por qué solamente a las mujeres? Yo creo que en el momento que estamos en nuestro trabajo queremos respeto y no que nos estén... Y no sería una falta de respeto que den un beso, pero tú no estás pidiendo besos, estás pidiendo... Estás trabajando, estás pidiendo una respuesta, ¿no? Siempre ha tenido, ¿por qué no decirlo, cierta inclinación con las reporteras? Ha tenido más contacto incluso que con los reporteros hombres. Pero tampoco es la primera vez que el próximo mandatario reparte besos. A la reportera de Noticias Univisión, que cubría su campaña a la presidencia, le envió este beso. Y hoy tratamos de buscar su reacción por sus polémicos actos, pero en un evento en la Ciudad de México los reporteros no tuvieron acceso. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Primer Impacto. ¡Gracias!